mira 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 qué pedazo de pinta tiene esta maravillosa receta que vamos a preparar hoy y es que queda súper jugoso y súper rico y lo mejor de todo se hace súper fácil y con ingredientes fáciles y es que si tienes dos manzanas anímate a preparar esta maravilla hola golosones mirar qué pedazo de maravilla y es que si tienes dos manzanas puedes preparar un pastel como éste con ese toque tan característico que da de cine súper jugoso súper fácil y al alcance de todos así que hoy vamos a disfrutar y vamos a ponernos ya manos a la obra los ingredientes que vamos a utilizar son para empezar dos manzanas además voy a utilizar 100 gramos de azúcar que es más o menos media taza dos huevos tamaño l de los grandes 10 mililitros de esencia extracto o aroma de vainilla 100 mililitros de aceite que equivale a media taza y un yogur natural que son unos 120 gramos además voy a utilizar un limón 220 gramos de harina que es más o menos una taza y tres quintos y un sobre o cucharada de levadura química polvo para hornear o baking pot web comenzamos colocando dos huevos en un recipiente bien amplio porque aquí vamos a preparar la crema de hoy añadimos azúcar ahí va más o menos media taza unos 100 gramos una vez que tenemos el azúcar dentro lo siguiente que sumaremos será la vainilla ahí va esencia extracto o aroma de vainilla esto lo podrías quitar y sustituir por un poco de canela o dejarlo sin nada pero yo creo que la vainilla le va de lujo ya te digo ingrediente opcional pero que a mí me encaja perfecto luego lo batimos muy bien puedes usar un tenedor unas varillas manuales o unas eléctricas como hago yo para acabar un poco primero aquí vamos a darle bastantes vueltas hasta que la textura quede totalmente homogénea así que un par de minutitos gastamos aquí dándole caña una vez que lo tienes bien mezcladito el resto es más fácil añadimos el aceite media tacita también ahí va y la ralladura de medio limón más o menos así que cogemos y a rayar se ha dicho directamente sobre el recipiente siempre con cuidado de que nos caiga la parte amarilla y no lleguemos a la blanca porque esa amarga un poco una vez que hemos añadido esos dos ingredientes damos unas vueltecitas para que se repartan y ya estarán integrados también luego siguiente ingrediente el yogur que sea natural y sin azúcar en este caso yo yogur natural sin azúcar podría ser también yogur griego natural sin azúcar pero que no tenga sabores raros para que la mezcla no de cosas extrañas una vez añadido sumamos el zumo de medio limón que lo voy a exprimir aquí directamente muy importante tener cuidadito de que no nos caigan pepitas dentro así que hay que estar bien atentos exprimimos el medio limón y a mezclar se ha dicho con la misma maquinita de antes le damos otras vueltecitas para que se repartan esos ingredientes y luego sumamos la harina que la tengo por aquí y también la levadura química polvo para horrear baking power o como lo llaméis este el polvo blanquecino que nos va a dar burbujitas a la mezcla ahí está vamos a añadir una cucharada que equivale a un sobre o unos 16 gramos venga una vez que lo tenemos volvemos a mezclar teniendo en cuenta que muchas veces la harina se pega a los laterales y al fondo del recipiente así que en esas zonas repasar bien para aprovecharlo todo todo ahora lo que hacemos es dos manzanas y quitarles la piel lo puedes hacer con un cuchillo o con un pel a patatas como yo receta fácil truco sencillo y el de hoy más que nunca simplemente el orden primero preparamos la crema y luego cortamos la manzana porque si lo hiciéramos al revés daría tiempo a que se oxidara y quedara más fea así que primero la crema y luego la manzana una vez quitada la piel extraemos el corazón también y las cortamos en dados pequeñitos de un centímetro o dos de lado más o menos como estás viendo aquí luego cogemos un recipiente apto para horno en mi caso circular de 20 centímetros de diámetro y como ves lo tengo forrado con papel de horno todo tanto el fondo como los laterales también podría simplemente usar un molde desmoldable untado con mantequilla pero yo creo que así queda perfecto así que es el que voy a utilizar coloco los dados de manzana en el fondo así de fácil lo único que me fijo es en que no queden montados muchos unos encima de otros que cubran más o menos toda la base del molde y sobre esto voy a soltar la maravillosa crema que preparamos al principio así que voy a por ella y aquí que va directamente sobre nuestra manzana sin más historia vamos a echarla toda y que se vaya repartiendo gracias al efecto de nuestra amiga la gravedad así de fácil si tienes una lengua de repostería mucho mejor porque vas a aprovechar hasta la última gotita de crema que se te quede pegada en el recipiente y así logras tener un poquito más de pastel que oye ya que trabajamos sacarle el máximo rendimiento y ahora que tenemos toda la cremita mira todavía me queda aquí un poco para adentro hay que aprovechar claro que sí y ahora que tenemos toda la cremita le damos unos pequeños golpes para que se reparta ves volvemos arriba y abajo para darle un golpe seco y que salgan las burbujas y la crema se filtre entre la manzana y ahora que lo tenemos al horno con él yo lo tengo precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit lo colocó en la parte en medio baja y lo voy a hornear hasta que al pinchar con un palillo en el centro este salga limpio en torno a unos 45 minutos suele tardar y si es posible acuérdate calor arriba y abajo si es posible sin ventilador mira cuando veas que tiene buena pinta pinchas que te sale un poco manchado como a mí no pasa nada cierras lo cocinas otros 3 45 minutos más y vuelves a probar cuando te salga limpio del todo lo tendrás listo mira el mío ya está para afuera mira qué pinta tiene cuando sale del horno que maravilla y ahora sacado del horno lo que hago lo primero es colocarle un poco de papel de cocina o absorbente encima así la temperatura bajará más uniforme una vez frío el pastel puedes retirar el papel de cocina o papel absorbente de encima y tendrá esta pintaza vamos a desmoldar ya verás qué cosa más sencilla colocar encima el plato de presentación y darle la vuelta no tiene más historia gracias al papel de horno que pusimos esto desmolda en un periquete mira qué pintaza retiramos el papel y aquí tenemos este pedazo de pastel que hemos preparado gracias a tener por casa dos manzanas si quieres darle brillo bueno puedes pintarlo con un poquillo de mermelada de melocotón o mermelada de albaricoque o si te gusta con un poquito de miel bastante líquida así ya le das ese toque de brillo y además su gusto particular a mí me parece que encaja perfecto con la manzana así que se lo voy a dar pero como consejo acuérdate poner poca cantidad simplemente para dar ese toque de brillo que no nos mate todo el sabor y voy a darle un toquecito de crujiente con un poco de almendra laminada que yo tenía por aquí a mano mientras lo hago aprovecho para decirte que este es un momento maravilloso para que te suscribas al canal y que actives también la campanita así siempre estarás al día de todas nuestras novedades que últimamente son un montón venga voy a poner otro poquito más de almendra molida por este lado y ya tenemos decorada esta maravilla y gracias a haber preparado esto con la manzana puesta debajo y luego darle la vuelta su juguito se ha filtrado por todo el bizcocho con lo cual es un pastel jugosito jugosito y te lo voy a demostrar aquí con lo más importante que como digo siempre como en las personas está en el interior vamos a verlo corto por aquí un pedacito y saco una porción y así te lo enseño de cerca mira 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 qué cosa más buena que jugosito qué color y qué pedazo de pinta espero que si quieres disfrutar te animes a prepararlo porque es un postre fácil de hacer rápido de hacer y que da este pedazo de resultado blandito blandito jugoso jugoso y que estoy seguro que estoy dando a más de uno bastante envidia seguro que queréis ser los dueños de esta cuchara y es que un pastel como este parece mentira que se prepare con ingredientes tan sencillos que casi siempre tenemos a mano así que anímate a prepararlo y a disfrutar y ya está acabando el vídeo pero no me escapo sin que probemos juntos esta maravilla mira 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 qué jugosito que jugosito que auténtica maravilla voy con ello no sé cómo puede estar tan rico queda un bizcocho pero jugosito con una capita por arriba que le da ese toque fresquito de la fruta que le va de lujo un bizcocho que puedes mojar o comer tesoro da igual va a estar bueno siempre además yo lo he preparado con manzana y lo he decorado como te he dicho antes con unas láminas de almendra y un poquitito de miel pero estas cosas se podrían cambiar así que espero que me ayudes dime aquí abajo en los comentarios que le pondrías tú seguro que tienes ideas muy buenas que a mí me encanta ver porque me ayudan un montón aprendo mucho con vosotros mientras te lo piensas pedazo de vídeo eh no te lo pierdas y si aún no lo has hecho a qué estás esperando pulsa aquí para suscribirte al canal que es gratis activa la campanita y las notificaciones y siempre estarás al día de todas nuestras novedades y aquí abajo mi canal de recetas saladas